Selena Gomez y sus noviazgos que han marcado su carrera Selena Gomez se ha caracterizado por ser una exitosa cantante, actriz y empresaria, la cual ha estado involucrada en varios romances, los cuales muchos de ellos no resultaron con un final feliz, tal como fue su más o nada relación con Justin Bieber. Es por eso que te presentamos la lista de exnovios que ha tenido Selena, de las cuales ha influido para ser la exitosa mujer que es hoy en día. Durante su carrera, Selena Gomez se ha desempeñado en ser una de las mejores, acaparando las cámaras y reflectores de Hollywood, pues muchos de sus seguidores se encuentran enamorados por su gran voz y el sentimiento que expresa en cada una de sus canciones, convirtiéndola en una de las favoritas del público. Sin embargo, hoy a sus 30 años ha sufrido numerosas rupturas amorosas, de las cuales ha tomado el coraje para elevar su talento, no dejándose consumir por la tristeza, pues se la ha visto involucrada con varios romances, los cuales muchos de ellos no resultaron en un final feliz. Sin embargo, Selena no se ha cerrado a la posibilidad de encontrar su amor verdadero, pues de hecho, recientemente el mes de marzo, durante el concierto que ofreció Dua Lipa en el Madison Square Garden de Nueva York, la intérprete de Tell Me Something, I Don't Know, fue captada en compañía de dos amigas y el empresario Zen Matoshi, con el cual sus seguidores comenzaron a desatar una ola de rumores donde los relacionaban a ambos. Lamentablemente para los seguidores, esto quedó en un simple rumor, pues tanto Selena Gomez como Zen Matoshi no compartieron nada a través de sus redes sociales, ni hablaron de algo al respecto. Pero por otro lado, su amiga Daniela Pearson compartió una fotografía de los tres en el backstage, a través de su cuenta oficial de Instagram, tal como fue el caso del jugador de la NBA, Jimmy Butler, con quien también se especuló que mantenía una relación sentimental desde finales del 2020, la cual jamás se confirmó. A continuación, te hacemos el recuento de los hombres que han conquistado el corazón de Selena. Justin Bieber, la pareja de ensueño, así fue bautizada por sus miles de seguidores, los cuales aseguraban que iban a estar juntos para siempre, siendo Justin el amor de su vida, dándoles el apodo por parte de fans y medios como Yelena. La pareja comenzó en el 2011, luego de que el manager del cantante canadiense le presentara a la chica Disney, surgiendo inmediatamente un sentimiento de amor a primera vista. Desde entonces, comenzaron a salir y formalizaron su relación, la cual tuvo mucho éxito, pues constantemente eran perseguidos por los paparazzi para registrar cada momento de la pareja, captando cada momento juntos desde sus encuentros amorosos hasta sus vacaciones. Sin embargo, en el 2014, Selena fue encargada de confirmar su ruptura sentimental por rumores de infidelidades. Esa ruptura fue de la que más nos dejó joyitas musicales. The Weeknd Comez y el cantante canadiense iniciaron su noviazgo en el 2017, luego de confirmar públicamente su relación, tras ser captados asistiendo a diversos eventos de música y moda como pareja. Sin embargo, no duraron mucho, pues surgieron varios rumores de los cuales aseguraban que Selena solo lo utilizó para poder hacer frente a su ex Justin Bieber. Otro de los muchos motivos fue que se dijo que ambos tenían un carácter muy fuerte, por lo que nunca pudieron entenderse muy bien. Aún así, fue una de las parejas más seguidas por los medios de comunicación. Sí, durante el 2015, el DJ de origen ruso-alemán mantuvo una relación con la también actriz durante un par de meses, de la que surgió la canción I Want You Know. Ambos se conocieron gracias a la grabación de un videoclip. Poco tiempo después, confirmaron su romance en la edición de los Globos de Oro. Sin embargo, la relación no fue más allá que un par de meses, ya que Sid no pudo con la presión de las cámaras que giraban en torno a su romance. Los periodistas estaban llamando a mis padres, la gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos. Yo estaba enojado, aunque sabía en qué me estaba metiendo. Ella es una de las personas más comentadas por los medios de comunicación del mundo, pero no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida, dijo en una entrevista para un medio de comunicación. Charlie Puth Una de las relaciones de la cantante que surgió como un rumor, pues cuando fue captada saliendo con el cantante, inmediatamente todos los medios como seguidores comenzaron a especular sobre un posible romance, el cual fue confirmado por ambos iniciando su noviazgo en el 2016, pues Charlie fue quien se encargó de romper el silencio y asegurar que entre ellos hubo más que una bonita amistad. Surgiendo de esta relación, la colaboración We Won't Talk Anymore. Tristemente, su relación fue breve, y esto dijo Puth a la revista Billboard. La verdad es que llegué a una situación que me estaba volviendo loco, no es que yo fuera la única persona que ya tenía en mente en esos momentos, sabía perfectamente a lo que me estaba exponiendo. ¿Cuál fue tu relación favorita? Y en todas partes, ¡ponte exa!